En la oscuridad, son tantos sobre sábanas revueltas Tu boca ya me sabe como amenda En toda la fragancia de tu amor Janibel En la oscuridad, tus manos que acarician mi cintura Mi cuerpo de desnudo es cosa tuya Tu aliento que me quema de pasión En la oscuridad, tus labios que me aprietan como locos Y luego se rendirse poco a poco Sintiendo por mis venas tu pasión Sigue amando, sigue así Besándome con rabia, marcándome la piel Sigue amor, soy feliz Y no me importa nada tenerte de una vez Sigue amor, sigue así Besándome con rabia, marcándome la piel Sigue amor, soy feliz Y no me importa nada tenerte de una vez Aquece ao suelo Aquece ao suelo Sigue amor, sigue así Besándome con rabia, marcándome la piel Sigue amor, sigue así Sigue amor, soy feliz O que si, no pares Te está asustando Ay, no te vagas Pampico lindo Ay, ven aquí Así Así Ahí Ay, papi No te detengas Así Acaríciame Bésame Ay, papi, déjalo ahí Mi mamá me besa, me abraza, me... ¡Ay! Aquí se ha usado Y aquí se ha usado